Gracias Katherine, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Bueno, mucha violencia la que está sucediendo alrededor del deporte y no queremos que suceda este tipo de conductas y es por eso que el Club de Fútbol Monterrey emitió un comunicado donde deja claro que reprueba este tipo de actos que realizaron los integrantes de la barra de la adicción afuera del lugar de entrenamiento del Club de Fútbol Monterrey allá en el barrial donde se presentó con esta publicación en redes sociales, tres párrafos, el más importante es el último, donde dice reprobamos los actos y manifestaciones violentas que no representan los valores y códigos éticos de la institución ni la forma de ser de nuestra afición. De esta manera reprueban la conducta, tomarán cartas en el asunto con los aficionados que se hicieron presentes en el barrial para encarar a los jugadores y si bien es cierto no hubo insultos ni agresiones, pues no es una manera correcta de exigir buenos resultados parando a los jugadores, diciéndoles que se partan la mamá y todo ese tipo de cuestiones que no son tolerables dentro de un deporte como lo es el fútbol y ningún deporte en general. Y vámonos con cosas bonitas con lo que sucede con el equipo de Tigres y es que ya ve que se criticó la manera en la que sacaron a un niño o más bien le quitaron una pancarta en el juego pasado de Tigres donde este niño que estoy viendo en pantalla, Iker, que te va a una pancarta donde decía Guiñac regálame tu camisa, fueron los de seguridad, le quitaron la pancarta y pues el niño se quedó triste, pero Tigres a través de sus redes sociales lo buscó, lo encontró e invitó a Iker al entrenamiento y no solamente se llevó la playera de Guiñac, sino pudo convivir con todos los jugadores como puede ver ahí con Florian Tuba, con Guiñac, con Abuel, se llevó más regalos y un momento inolvidable, vean ahí hasta con el Cuchicuchi también estuvo ahí presente conviviendo con todos los jugadores y pues un momento que jamás va a olvidar este pequeñín aficionado de los Tigres. Y vámonos también con lo que sucede alrededor del mundo porque el balón rueda y la Champions League sigue su marcha, el día de ayer se disputaron dos partidos, el del Chelsea frente al Lilié, 2 por 0 ganó el conjunto inglés que pone ya un pie con este resultado en la siguiente fase después de jugar el partido de ida de los octavos de final, el equipo del Villarreal y la Juventus empataron uno por uno, un duelo de muchos roces, de muchos golpes, de muchas entradas fuertes y violentas, ahí los resultados Chelsea 2 por 0 al Lilié, mientras que la Juventus y el Villarreal empataron a uno. Estos son los partidos para el día de hoy, dos de la tarde, Benfica frente al Ajax, ahí se podremos ver al mexicano Edson Álvarez, también el partido entre el Atlético de Madrid y el Manchester United, Héctor Herrera en el Atlético, Cristiano Ronaldo en el Manchester United, dos partidos, los dos a las dos de la tarde. Y vámonos de la Champions a nuestra Champions, de la CONCACAF, la CONCACAF, donde el equipo de León pues gana uno por cero al Guastatoya y León pues avanza a la siguiente fase donde Elías Hernández fue nombrado el jugador del partido. Y también bueno, pues hay partidos para hoy dentro de la actividad de la CONCACAF, donde destacan los duelos de los mexicanos Santos frente al Impact de Montreal, de la MLS, mientras que los Pumas estarán recibiendo en el Olímpico Ciudad Universitaria, alza prisa, 19, 15 horas el de Santos Laguna como visitantes y el de Pumas en casa frente al zaprisa es a las nueve de la noche con 30 minutos. Y vámonos con lo que sucede también en cuanto a información del Abierto Mexicano de Tenis que se está realizando en Acapulco, donde ya tuvo participación el español Rafael Nadal y Medvedev, quien ganó también su primer duelo en el Abierto Mexicano, lo hicieron de esta manera, las ovaciones, los aplausos. Nadal, que es un consentido de la afición porque es hasta el momento el mejor tenista de la actualidad, firmando autógrafos, se dejó querer por los cientos de fanáticos que se dieron cita para poder presenciar el duelo del español. Y también, bueno, pues el caso de Medvedev, que está peleando por ser el número uno del ranking, está pues también teniendo un apoyo importante de los aficionados. A quienes no apoyaron es, déjeme le platico, lo que sucedió con un momento vergonzoso, bochornoso, que es el que estamos viendo en pantalla con Alexander Zazverev. El alemán recriminó al juez de silla de que fue una marcación incorrecta y está diciendo picó adentro, picó afuera, qué marcas. Total, perdió el partido de dobles que estaba disputando y a fin de cuentas pierden. Y cuando va caminando hacia su silla, hacia su banca, sucede esto. Empieza a golpear con una fuerza descomunal la silla del juez, casi le pega en el juanete al juez cuando está a punto de bajarse de la silla. La gente lo empezó a buchar enormemente, no se puede aplaudir este tipo de conductas. Y por supuesto que hubo, se tomaron cartas en el asunto y el Abierto Mexicano esta mañana emitió un comunicado donde dice, debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles el martes por la noche, Alexander Zazverev fue suspendido del torneo en Acapulco. Queda expulsado, así que pues ya no habrá competencia para él. Él también ya emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram donde dice que pues lamenta lo sucedido, que tomará tiempo para reflexionar, que está arrepentido, que ya ofreció disculpas a toda la gente que tenía que disculparse. Y bueno, pues también ya está por arrancar el deporte motor, la Fórmula 1 y dentro de ello pues ya están presentando las monoplazas y Checo Pérez presumió también el casco que portará en esta temporada 2022 donde trae la bandera mexicana en la parte alta, también por dentro trae la bandera en la barbilla, en la parte inferior del casco al frente, trae la palabra Jalisco, oriundo de Guadalajara, Jalisco, Checo Pérez, Orgullo de México y también pues ya empezó a realizar sus entrenamientos en la Precision donde ahí ya empieza a mover el volante virtual y demás para poder estar a tono y dar una actuación igual o mejor que lo que vimos en la temporada pasada. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente miércoles. ¡Gracias!